Bueno ya desde hace unos días quería hacer una publicación respecto a esto que les voy a presentar pero primero voy a empezar con esta pregunta. ¿Conoces a este personaje? Este ridículo personaje es muy conocido en las redes sociales como Carlos Master Muñoz y se dice fundador de un montón de empresas, pero me voy a centrar principalmente en su papel de experto vendedor en redes sociales y como él dice que puede hacer a muchos emprendedores exitosos. Si no lo habías visto, no conocías de él, no te has perdido de nada, simplemente te voy a explicar en este breve video, además de darte una cátedra gratis de marketing digital, porque es un patético, ridículo y porque es un encantador de ignorantes. Irónicamente el segmento de esta persona, o sea sus seguidores se dividen en dos, universitarios y soñadores sin el capital económico para emprender su negocio propio lo cual no está mal, simplemente son muy fáciles de envolver y muy fáciles de engañar, ahorita te explico por qué. Pero vamos a comenzar por partes. Primero escucha no solo lo que opinan de las universidades sino cómo se expresa de ellas. Emprendedores, háganse un favor y dejen de hacer negocios pendejos. Las universidades son una mierda. Siguen trabajando con sus pinches Exceles y sus libretitas de ventas de vieja. Así que pregúntate, ¿tu negocio es un negocio pendejo? Podríamos pensar, bueno, quizás tenga sus razones, tiene algo contra las universidades, pero también escuchaste que quiere capacitar a los maestros y también dijo algo más de ellos. Los maestros están bien pendejos para enseñar. Entonces, como no saben enseñar, te aburres y como te aburres el cerebro se apaga y como el cerebro se apaga se quiere largar. O sea, creo que para el siguiente chale de 24 horas el instituto debería hacer una capacitación muy cabrona de los profesores. Aquí ya es donde decimos, bueno, este es un rebelde, un revolucionario que va en contra de la universidad como lo han sido durante muchos siglos. Pero después visita su página web pedorra y que por cierto lo presentan con una facha entre reguetonero y domador de leones de circo dominguero. Entramos y ¡ah caray! El vato te ofrece maestría para que seas muy fregón, pero no se supone y no nos acaba de decir que las universidades y los maestros no nos sirven. Entonces, él quiere nada más gente para él. Quiere alumnos nada más para él. Quiere gente ignorante para él. Yo pienso que los universitarios apoyan mucho esta lógica de ¡ay fuchi con la universidad! Porque están en la etapa donde creen que conocen los secretos del universo. Pero no es así. Y si ellos realmente pensaran que la universidad es una mierda, realmente no estarían en ella. Ninguna empresa va a dejarle la contabilidad a alguien que se preparó en un curso que vio en Facebook durante una semana. Ni un divorcio se va a llevar a cabo por parte de un abogado que se preparó en un curso de tres sábados por Facebook. Por favor, eso no pasa. Se necesita alguien que te certifique una institución o profesionales en la materia. Pero bueno, ahorita sigo con ese tema de la importancia de las universidades y los maestros. Segunda cosa por la que es un patético y ridículo. Su fuerte, según él, es posicionar tu marca en Facebook. Pero, ¿con qué cara te ofrece algo así? Mira, en él tiene millón y medio de seguidores en Facebook y podemos observar que sus publicaciones tienen entre 700 y 1000 reacciones. Eso significa que un 0.05% del total de sus seguidores reacciona a su contenido. Déjate contextualizo y con más razón si eres su fan. Te explico con manzanas. Imagina que estás en un concierto de una banda de rock y hay 10.000 personas y solamente 5 personas aplauden y corean sus canciones. Así de triste es el asunto. Ese es 0.05%. Y sí, a todas las páginas les pasa eso. Y si destaco este dato es porque él paga publicidad. Su alcance debería ser enorme. Sin embargo, al saber de su pobre convocatoria, echa mano de cuentas de Facebook fantasmas con distintos nombres para promocionar su producto o sus conferencias. Podrías pensar, ah mira, hay empresas que venden y promocionan esos cursos. Pues no. Si entramos a alguna de esas páginas de Facebook, tienen muy pocos seguidores, poco contenido y lo poco que hay está dedicado a él. Ahí sí debemos reconocer que es una buena estrategia, pero sus números aún así dejan mucho que desear. Si tú quieres ser el mejor músico del mundo, necesitas aprender del mejor. Después haces tu propio estilo. Si quieres ser el mejor pintor, necesitas... Así está mejor. Te decía que siempre vas a necesitar a los mejores para aprender en cada disciplina. Grandes personalidades de la historia han destacado la importancia de sus maestros. Hemos visto la importancia de los maestros hasta en el cine. ¿Y por qué este fulano nada más con su facha en redes sociales nos quiere decir que la escuela es mala y los maestros no saben por qué? ¿Por qué nada más se quiere vender un curso que por cierto no cuesta ni más de 200 pesos? ¿Van a confiar su educación y su preparación en un curso tan barato? Por cierto, utilizan todos sus videos un vocabulario arrabalero y vulgar. Por ahí debió leer que las groserías incrementan la efectividad de un mensaje y abusa demasiado de ello. Incluso a veces lo utiliza ese lenguaje para humillar y ofender a sus seguidores. Recuerda, en Tierra de Ciegos el tuerto es Ren. Y este es el tuerto de muchos que conozco. Adiós.